En el libro de los tiempos Brilla en papel carmesí La historia de un juramento De una villa andalucí Madre linda en tus brazos Da zamparo al niño Dios Si es que dignos de tu mando De la vez que huyan de los Y en los puentes y meredas De caminantes entradas En el libro de los tiempos 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 En el libro de los tiempos